El comparable en el mundo de combustión Es también por la batería, se suma el precio total La batería dependiendo del vehículo es entre el 30 y hasta el 60% del costo de un vehículo Separando la propiedad de estas dos cosas, resolvemos esos tres temas Primero, costo de entrada prácticamente a la mitad Dos, resolvemos el tiempo de carga, que en los vehículos eléctricos es un tema Ya me compré mi moto carísima eléctrica y ahora voy a tener que esperar de 6 a 8 horas En lo que la batería carga para poder seguir rodando Eso no es eficiente y nosotros en Itálica comprometidos con ofrecer soluciones eficientes No como en la Moscona Entonces, otra vez, resolvemos el tema del tiempo de carga Y tercero, y probablemente el más importante, resolvemos el tema de la autonomía En las motocicletas tenemos una restricción de espacio muy fuerte No podemos estar cargando el tamaño de baterías que hoy en día cargan los coches eléctricos Con las redes de intercambio de baterías le damos acceso a los usuarios a prácticamente la batería más grande del país Entonces, en cuestión de minutos, llegas con tu moto, batería baja, depositas la batería descargada en la estación Y sacas una batería totalmente cargada, puedes seguir rodando Esto es increíble, la verdad Como pueden ver, para todos es mucho más conveniente Pero creo que sobre todo para la gente que trabaja con la moto, los delivery, los repartidores No detener su trabajo, su fuente de ingreso pueden seguir durante más horas Y no se tienen que estar preocupando por Ah, tengo que volver a cargar 6 horas a donde sea que cargo mi moto Recién lo estuvimos haciendo, es algo que realmente lleva menos de 2 minutos Se abre aquí esta la batería, se quita Van a encontrar en cuántos puntos de la ciudad o en qué lugares se van a poder encontrar estas reservas, digamos, de sitio Hoy en día tenemos 55 módulos en la Ciudad de México También contamos con servicio en Guadalajara Y tenemos una red en la Riviera Maya también Entonces, la verdad es que la idea es que las estaciones estén cerca de ti Y se vuelve un proceso muy rutinario como lo es hoy ir a cargar gasolina Exacto, sacas la batería que se desconecta un cable nada más Llegas aquí, pones tu tarjeta, se abre una puertita, metes la batería ya descargada ahí Cuando el sistema comprueba que está bien la batería Se abre otra puerta con una batería ya cargada, la pones y sigues Eso es todo Eso sumado a los beneficios que trae la movilidad eléctrica Como bien decías, a quien pasa muchas horas arriba de una motocicleta trabajando Pues le sumas que un vehículo eléctrico tiene mucho menos partes que sufren desgaste Y por lo mismo se convierte en un servicio mucho menos frecuente Y esto se convierte en ahorros Por eso llamamos una propuesta de movilidad no solo eficiente Soy Mayo de Ultra MX y te preguntaba hace ratito si eres piloto o pilota Soy piloto, soy pilota Órale, oye nombre, que categoría estás corriendo Y cuéntanos porque allá tengo un pajarito que me estaba diciendo Uy, tenemos dos niñas, niña piloto Pero que son muy buenas, que están ya compitiendo de hecho fuera de México Bueno, mi nombre es Estrella Madrigal, tengo 23 años Soy de Chihuahua, vivo aquí en la Ciudad de México Actualmente estoy compitiendo en el campeonato de la Itálica Women's International Cup Que es la Copa Latinoamericana Femenil Voy en segundo puesto Y bueno, actualmente acabo de terminar las últimas tres fechas del Mundial de World Superbike en 300 Y a final de año terminaré de hacer el Iberoamericano y campeonato de SBK A la última fecha en Cataluña, España Uy, oye, ¿qué edad tienes? 23 años ¿Eres grande, eres chica o para ser piloto mujer en estas categorías? ¿Hasta qué edad se corre o cómo estás? Bueno, normalmente en España iniciarías desde los 6 años Y estarías creciendo y poco a poco estarías en campeonatos del mundo Aquí en México vamos fomentando eso Que se empiece desde una edad temprana Tipo 8 o 10 años está bastante bien Yo empecé a los 6 años haciendo motocross Es una buena edad, no es una edad mala Y actualmente en 2024 será el primer campeonato mundial femenil Y estaremos representando a México Orale, pues a ver, Riva, Chihuahua, me da gusto conocerte Digo, hace ratito pasé, me digo, no, hay unas niñas Bueno, no eres niña, pero bueno, para mí eres niña, niña, mujer Que son pilotos y que entrevistas, les dije, órale Y qué padre que ya estés, no nada más corriendo en México Sino fuera de México Y eso es bien, tío ¿A qué le tiras? ¿Hacia dónde va tu carrera deportiva? Ganar el campeonato mundial femenil ¿Hay más cilindraje o hasta ahí es de...? Será, todavía no se sabe el cilindrada Es todavía secreto, vamos a decir que se están cosiendo cosas Pero aún no dan toda la información completa Me imagino que será una 600 o así Órale, pues gracias por tus palabras y Arriba, Chihuahua Gracias, salud ¿Cómo te llamas? Saravarón Oye, ¿qué edad tienes tú? 20 ¿Te ves más chiquita? Sí, siempre me lo dicen Oye, ¿de dónde eres? Soy de Colombia Órale, pero no tienes asiento colombiano, tienes más como mexicano ¿Ya te mexicanizaste en el acento? Sí, pues es que estoy todo el día con mexicanos Vivo con Astrid, que ahora pues es como mi hermana Mantengo con Jorge también Ya se me pegó ahí el acento español un poco Pero aunque las palabras colombianas todavía siguen Las expresiones como tal ¿Estás viviendo en México? ¿Estás radicando? Sí, sí ¿Y de aquí partes hacia donde sean tus competencias? Sí Órale, ¿qué sigue para ti ahorita? ¿Para adelante qué tienes? Bueno, pues igual que Astrid, voy a competir en la final del SBK Que será iberoamericano Entonces, pues allá estaré Y ya pues el otro año va a ser el primer mundial femenil ¿Son como equipo? ¿Viajan como escudería? ¿Las dos? ¿Son de la escudería Itálica Racing? Sí, sí, somos del mismo equipo Oye, ¿cuánta gente viaja? O sea, estas son obviamente las que suben a las motos y las piloto, ¿no? Este, pero ¿cuánta gente viaja con su escudería y sus mecánicos y todo eso? Eh, pues los mecánicos están allá en España Pero, pues viajamos siempre casi con Jorge o simplemente pues las dos solas o... ¿Sin familia ya? ¿Sin papá, mamá, hermano? Ah, sí, sí, aquí pues nosotros vivimos solas sin nadie, sin familia Pues nosotras somos nuestra propia familia Vale, pues felicidades Bueno, ya son ellas dos, mira, ella, yo y ella Ellas son grandes pilotos de la escudería Itálica Gracias por sus palabras, gracias por tus palabras Chihuahua, Colombia unidos Y yo soy Maya de Ultramix, ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!